En el día de hoy quiero referirme a un tema que hemos visto de una cancha de atrás del estadio Landoni que se está rellenando y que de acuerdo a cómo vienen las obras, estamos viendo que esa cancha va a ser inundada. Me parece que en este caso sería bueno o subirla más de nivel o buscarle alguna vuelta para que esto no ocurriera, ¿verdad? O por lo menos la inversión que se haga no sea tan importante que con las primeras inundaciones que reciba quede todo destrozado. En segundo término, eso quiero que pase a la Comisión de Obras. En segundo término, también hemos tenido unas quejas o unos planteamientos de los vecinos del Buen que desean contar con un comedor de Inda en esa zona porque el que está ahora está obviamente en la parte opuesta de la ciudad y obviamente que es muy lejano y sobre todo con gente carenciada que no tiene medios de locomoción, se les complica el traslado y más la situación que estamos viendo ahora de pandemia y todo eso que por su propia seguridad sería conveniente que se pudiera contar con un comedor de Inda en aquella zona. Mis palabras en respecto a eso, quisiera que pasaran a la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Obras. Y después, en tercer término, también hemos tenido planteamientos de una vereda en la calle Maciel, continuación Maciel y Morquio, que nos gustaría que se hiciera como se hizo en calle Artigas frente a la cancha policial en esa zona que se hizo una vereda angosta pero sí brinda una gran seguridad para los transeúntes que sobre todo en horas de la noche a veces puede ser muy peligroso. Y después, en cuarto término, en calle Albañiles, entre Gaña y Lelos, los vecinos reclaman un relleno porque obviamente que está con estas lluvias que han caído, se ha tornado en un barrial muy importante que es imposible transitar mezclado con alguna otra cosa y nos gustaría que también se hiciera un cordón cuneta porque son vecinos lejanos del centro pero sí son ciudadanos donaldenses como cualquier otro y nos gustaría que también fuesen atendidos sus reclamos. Esta va para la Comisión de Obras también. Y bueno, por último quisiera aclarar un poquito los que estamos en la Comisión de Obras que nos hemos echado un poco al hombro del tema del tren, quiero aclarar que en mi caso sobre todo yo no he metido ningún familiar en la Intendencia, no tengo ningún funcionario trabajando en la Intendencia. Señor Edil, no se puede hacer responder... No, yo estoy hablando del tema de esto de acá, no estoy respondiendo, estoy aclarando este tema acá de por qué hago el reclamo. Aclare sus ideas y uso otros términos que no afecten al Edil que habló hace... No, no, yo no me refiero al Edil, estoy refiriendo a mí, a mí mi condición como es como Edil y somos varios Ediles que estamos en esto y bueno, entonces nos estamos refiriendo que nosotros lo que estamos haciendo como ciudadanos durazneses, defendiendo un derecho que tenemos todos los durazneses de volcar y hacer cumplir la ley en cuanto vemos que se está perjudicando, sobre todo, ahora capaz que no lo damos cuenta, pero dentro de unos años sí, vamos a ver cómo se está afectando la vida y el diario vivir de nuestra ciudad. Así que yo pediría a todos los Ediles de todas las bancadas que nos despojemos de los colores políticos y de los intereses ideológicos que de repente tengamos para defender alguna otra postura que tengan y sí mirar por los duraznenses, que la historia nos va a juzgar lo que votemos y apoyemos en esta junta. Yo quisiera que nos pusiéramos un poquito en la piel de los vecinos, aledaños a la vía y sobre todo a los que viven al oeste del trazado de la vía férrea, un ratito nada más, y no es por intereses en cuanto a retribución y a interés político en cuanto a votos se refiere, nada más, solamente eso, muchas gracias.